Mañana miércoles va a ser la audiencia justamente de Julio Rías. Pues resulta que este portal de noticias del entretenimiento, también deportivas y todo, pero TMZ, ellos son los que tuvieron el acceso y ya empiezan a decir que no es una mujer cualquiera, que es su pareja. Entonces sería la segunda ocasión en la que golpea a su pareja. Julio Rías estaba en el estadio, muchas fans se acercan a pedirle fotos, al parecer dan a entender que esto no le gusta a la pareja de Julio Rías y se va y que de repente Julio, pues encabrona, de que le hayan hecho berrinchito para él, para él, que le alcanza, que la azota contra una reja, que ahí es donde le revienta la nariz, después la horca, o sea, le hace una llave y ahí viene donde lo llegan a separar y la policía, por supuesto, lo detiene. Pues grave lo de Julio Rías, no se ve que haya alguna manera en que pueda brincarla.